La última, miren, esta situación no le pasa a ustedes, gracias a Dios, pero yo no estoy trabajando, yo no sé qué voy a hacer, o sea que esto ha sido para mí, o sea todo, y con qué voy a hacer mañana, déjame, ¿por qué mañana qué hago? No, oye, si te repruebo hoy día, y si te repruebo, si te repruebo, ya tienes que hacer, claro, de pronto si te repruebo.